En este día especial que celebramos hoy, el Día de las Madres, queremos además de hacer extenso la felicitación por el hermoso día que celebramos, ese Día de ustedes, de las Madres, que es el sinónimo de amor y cariño, de comprensión, pues también hacer extensivo el saludo y el agradecimiento a muchas mujeres, madres también y hombres que desde el exilio nos ayudan día a día y hacen posible que actividades como esta podamos llevarla a cabo. Damos gracias a Dios también porque nos ha permitido estar aquí. Y si un día te faltar porque así es el destino, seguiré por buen camino, mas no te quiero fallar, jamás te podré olvidar, profundo es mi sentimiento y has convertido en cimiento de la vida que me has dado, llevo tu rostro grabado por siempre en mi pensamiento. Gracias a los hermanos del exilio que nos solidarizan con nosotros y el apoyo que nos dan para hacer que nosotros hagamos esta actividad en homenaje a las madres, no solamente a las madres activistas de Rompacu, sino también a las madres vecinas de nuestra comunidad que fueron invitados, que no son pocas, son bastantes y realmente queremos hacerle llegar también un presente y que en el tiempo que van a estar aquí en esta actividad lo disfruten y la pasen muy, muy, muy bien. Gracias, gracias. 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 Estamos aquí pesejando el día de las madres gracias a los hermanos del exilio que con su ayuda han dado una ayuda humanitaria para el disfrute de todas las madres. Y en esto nos han dado un presente, también, con mucho amor y cariño. ¿Qué le pareció la actividad por el Día de la Madre que la Unión Patriótica de Cuba está realizando? Una actividad fenomenal. No, soy buena. Sentirme rodeada de mis amistades, de mis colectivos, en particularmente entre ustedes, que somos nacidos y criados en el barrio. Me siento muy, 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 pero muy bien. Vamos a ver los papos. Muchas gracias, pongo tres chingos de la cabeza. Gracias a los papos. Tengo. Muchas gracias. 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 La gente le brindaron dulce a Ponce que no quiso. Gracias. 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 Gracias.